Y al cumplirse 100 días desde el sismo del 16 de abril, Gama TV examinó el proceso de recuperación del país en el programa 100 días después Ecuador de pie. En 90 minutos, las personas que se convirtieron en héroes y los beneficiados de la ayuda, junto con el vicepresidente Jorge Glass, analizaron cómo Ecuador respondió ante la tragedia que cegó la vida de 671 personas. No me olvido, Manaví, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manaví. El 16 de abril a las 6 de la tarde y 58 minutos cambió la vida de miles de ecuatorianos. En medio del dolor y la destrucción que sembró el terremoto brotaron actos de ayuda y solidaridad. Con el personal que estábamos de guardia y asistimos al primer lugar donde se nos llegó la ayuda, se nos llegó a pedir la ayuda que fue en una farmacia que había colapsado. Había aproximadamente unas 9 personas atrapadas, debajo de los escombros. La gente, todo el mundo volcaba en las calles y había una nube de polvo impresionante, pero fue algo sumamente cansado. Fueron horas, horas de retirar escombros, de retirar cosas, pertenencias de personas, de pensar, de seguir pensando en mi familia y de seguir pensando. No, no, se escuchaban los gritos de las personas. Me acuerdo de la chica que estaba en la farmacia y volví a sacar a la chica. ¿Volvió por ella? Sí, volví por ella. Y la puerta, porque son puertas que una se alza y la otra se abre hacia afuera para poder ingresar. Estaba totalmente trabada por las paredes que se habían unido. Cojo yo de un patazo, levanto la puerta y la saco a la chica. Logra ella asofarse y la sujeto de aquí y ya lo que ella, la sujeto, caen las paredes del edificio. Que si no la sujeto, la chica posiblemente hubiese fallecido. El terremoto se convirtió en una dura prueba para el sistema de respuesta ante emergencias que el gobierno nacional ha venido adecuando desde hace casi una década. Estábamos potencializados y eso lo digo a decir con mucha fuerza. Las empresas eléctricas con carros canastas, con equipos, con personal capacitado. Bueno, no solamente la infraestructura, hospitales, quirófanos móviles, el stock suficiente de medicinas. Es decir, el inventario de medicinas fue el suficiente para atender una catástrofe de esta naturaleza. Luego de la tensión emergente del rescate de las víctimas y la estabilización y tratamiento de los heridos, el Estado decidió impulsar el restablecimiento de las actividades económicas y de la recuperación de la vida. Esta es mi salita con la cual yo tengo unos muebles que fueron recuperados entre escombros en la casa donde yo habitaba anteriormente. Y el mismo también tengo juego de comedor. Bueno, gracias al vicepresidente, tengo mi casita en la cual me siento muy feliz y estoy muy acogedora y voy a obtener mis cosas poco a poco. Bueno, Vita, pero la gente también, hubo gente muy caritativa, les donaron varias cosas acá. Sí, hubo mucha gente que me quieren y que me aprecian y me regalaron colchones, algunas cosas, un diseño de cocina. Es así que tras 100 días del terremoto más destructivo de las últimas décadas, Ecuador recibe elogios de organismos especializados en gestión de riesgos. Es una gran diferencia del pasado, del Ecuador del pasado, del Ecuador que ya cambió. Ahora ningún ecuatoriano está solo y está seguro y confía en ello. Somos muy honestos al decir que no vamos a alcanzar a reconstruir todo antes de tres años. Somos muy honestos con la gente, pero mientras tanto hay que tomar todas las herramientas posibles para reactivar la economía, la producción, el emprendimiento a todo nivel. Los servicios básicos restituidos, control sanitario, niñas y niños en clases, adecuado manejo de albergues, bonos de vivienda y créditos para resurgir, son los argumentos que dicen al mundo que Ecuador está de pie. Diana Benítez, Gama Noticias.